Hola granjeras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de las Pili News. Hoy les traigo la semana 6, donde les explico los eventos semanales, el derby, magui, el valle y muchas otras cosas más. Comenzamos explicando los eventos de esta semana, que la verdad a mí francamente no es que me gusten mucho, pero vamos a conocerlos a fondo a ver qué tal les parece. Para hoy, día lunes, primero de febrero, tenemos un evento de envío de camiones y traerán material de expansión. Todos los camiones que envíes hoy y que tengan un regalo, así como el que les estoy mostrando, de vuelta te van a dar tanto las monedas como un material de expansión. Igualmente va a pasar el día martes 2 de febrero, también habrá envío de camiones, pero esta vez te traerán materiales de granero o de silo. Para el miércoles 3 y jueves 4 de febrero, tendremos un evento de barcos con potenciadores. En este día, todos los barcos que lleguen a tu puerto van a traer potenciador. Recuerda que el primer barco que llegue a tu puerto no va a traer potenciador, ya que este lo zarpamos antes de iniciar el evento. Sin embargo, los siguientes barcos que lleguen, esos sí te van a traer potenciador. También debes recordar que estos potenciadores no se guardan solos, como los del Valle o los del Fan Pass. Estos sí tendrás que pagar diamantes en caso de que tu barra de potenciadores se encuentre llena. No todos los potenciadores serán de 5 o de 4 estrellas. Hay muchos potenciadores que son de 3 estrellas y otros de 2 estrellas. Por lo que a mí personalmente no me gusta este tipo de eventos, porque uno, ya tengo mi barra de potenciadores llena y dos, no son potenciadores que valgan la pena como para gastar muchos productos en ellos. El viernes 5 de febrero tendremos un evento de bonus de visitante de doble moneda. Todos los visitantes que lleguen a tu granja te pagarán el doble de monedas que generalmente te pagan para comprar los productos de tu granero o las semillas de tu silo. Recuerda que este evento tampoco importa mucho a no ser que tú tengas o que les entregues cosas que no valgan la pena guardar en tu granero. Estos visitantes normalmente te van a pedir las sierras, te van a pedir las hachas y no vale la pena que tú les entregues eso, excepto que les des, por ejemplo, ramos rústicos o sombreros cloche o perritos vegetarianos o cosas que se entreguen simplemente con las semillas de trigo o cultivos que tengas demasiados en tu silo y que quieras desocupar. De resto, las cosas importantes no valen la pena que se los entregues a estos visitantes, ya que vas a ganar muchas más monedas si vendes estos mismos productos en tu tienda al precio máximo. Para el día sábado 6 de febrero tendremos un evento de producción de las máquinas de pesca. El tanque de langostas y la máquina de cebos tendrán un 30% más de rapidez para que tú puedas recolectar todo lo que perdiste en el valle. Igualmente, el domingo 7 de febrero tendremos producción también de estas máquinas, pero para la peluquería de patos y la máquina de redes. Así que puedes aprovechar estos dos días para juntar cebos y para juntar redes para tu valle. Acaba de iniciar la tercera temporada del pase de la granja. Como es inicio de mes, recuerden que todos los inicios de mes tenemos una nueva temporada del fan pass. Esta temporada tendrá una duración de 28 días, ya que este mes es un poquito más cortito. Para la parte gratis vamos a tener esta oportunidad, el beneficio de tener dos espacios más en una de las máquinas que puedan escoger. Y en la parte paga, además de los beneficios que ya sabemos que trae el fan pass, esta vez va a traer el sombrero del emperador. Es un sombrero rojo con una trencita japonesa que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece que se ven muy tiernos los animales con este sombrero. Ya me lo pensaré en el transcurso de la semana a ver si de pronto compro este fan pass. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo van a comprar o definitivamente ustedes ya se van con su versión gratis? En cuanto al derbi de esta semana, tendremos prácticamente una semana de descanso, ya que este tipo de derbi es un derbi normal. El puntaje máximo de estas tareas será de 320 puntos y realmente no requiere mayor trabajo grupal, simplemente que hagas tus tareas que dependen, la liga en la que te encuentres máximo serán 9 tareas si te encuentras en la liga profesional. Eso contando la tarea extra. Y si te encuentras en la liga de campeones, serán 9 tareas y 10 con la extra en caso de que tu vecindario te lo exija o tú la quieras comprar. Llega Maggie nuevamente y esta vez, esta semana, tendrá descuento del 25%, por lo que te aconsejo de si te sale algún modelo que utilice diamantes, es la oportunidad para que con este descuento del 25% gastes menos diamantes para comprar los modelos que aún te faltan. Igualmente con las monedas. En caso de que no quieras comprar o no te salga nada bueno, en la parte de abajo puedes utilizar dos diamantes para que te salga un nuevo modelo que aún no tengas y a ver si aprovechas esta semana de descuentos. Y por supuesto, no podemos empezar un nuevo mes sin que llegue a nuestras granjas la nueva temporada del valle. En dos días y 18 horas iniciará una nueva temporada. Esta temporada seguramente será para juntar gallinitas, que es un poco más difícil que la de los animales y tampoco nos dan muchas fichas. Sin embargo, estuve indagando en la granja de Greg a ver si de pronto estaba el nuevo adorno que nos darán especial para esta temporada y me encontré este adorno de gallinita. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta gallinita va a ser nuestro adorno especial de este valle? ¿O por ahí anda rondando la foto de una vaquita? También estilo hindú, que yo creo que también puede ser una de nuestras posibilidades. Ya veremos en dos días. Les mostraré cuál será este nuevo adorno y si vale la pena juntar 1,100 fichas de cada color para conseguirlo. Recuerda además que la semana pasada iniciamos las nuevas ofertas de diamantes con adornos especiales y esta vez estamos conmemorando el año nuevo lunar. Tres hermosos diseños para que adornes tu granja y te puedas abastecer de diamantes. Son un poco pequeñitos, pero son muy adorables. Y ya para despedirnos, no olvides visitar a Gregg cada semana ya que te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con tus diamantes. Estas pueden incluir material, rollos de ampliación, adornos especiales o barreras. Una combinación de las tres. Así como están viendo estas ofertas, las cambian cada siete días. Así que ve a la granja de Gregg y luego busca en la parte de los adornos y de tus diamantes las ofertas de Gregg. Si te gusta alguna, simplemente debes señalarla y confirmar dos veces y te hará el descuento de tus diamantes según la oferta especial. No te quedes sin recolectar ni los rollos ni algunos adornos especiales que te has perdido o para que los dupliques gracias a estas ofertas semanales de Gregg. Y hasta aquí toda la información de las Pili Noticias de esta semana. Si te gustó toda esta información, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas de nada. Estamos constantemente subiendo videos, ya sea informativos, chismosos, de noticias, de los eventos, para que no te pierdas acerca de todos los cambios que hay en Heyday. Te deseo un buen día, tarde o noche y que estés muy, muy bien. Hasta una próxima oportunidad.